Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Que en el día de hoy Dios nos dé fe para seguir, sabiduría para elegir, coraje para decidir y fuerza para triunfar. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Descanso en Cristo. Jueves 26 de Agosto, titulado La Observancia del Sábado El sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén y como los demás preceptos del decálogo, es de obligación imperecedera. Acerca de aquella ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte, Cristo declara, Hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Mateo capítulo 5 versículo 18 e Isaías capítulo 66 versículo 23 y el deseado de todas las gentes, páginas 249 y 250. El sábado del Señor ha de ser una bendición para nosotros y nuestros hijos. A estos se les puede mostrar las flores abiertas y los capullos, los altísimos árboles y las bellas brismas de hierba, y enseñarles que Dios los hizo todos en seis días y descansó en el séptimo y los santificó. Así, los padres pueden vincular las lecciones que imparten a sus hijos, de manera que cuando éstos contemplan las cosas de la naturaleza, recuerdan el gran Creador de ellas. Sus pensamientos volarán hacia el Dios de la naturaleza, hacia la creación del mundo, cuando se instituyó el sábado y todos los hijos de Dios cantaban de gozo. Feliz la familia que puede ir al lugar de culto el sábado como Jesús y sus discípulos iban a la sinagoga, a través de campos y bosques, o a lo largo de la costa del lago. Mi vida hoy, página 144. El sábado es una señal del poder Creador y Redentor. Señala a Dios como una fuente de vida y conocimiento. El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. En ese día, más que en cualquier otro, nos es posible vivir la vida del Edén. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociaran en el trabajo y el estudio, en el culto y la recreación, el padre como sacerdote de su casa, y él y la madre como maestros y compañeros de sus hijos. Pero los resultados del pecado, al modificar las condiciones de la vida, han impedido, en extenso grado, esta asociación. Con frecuencia ocurre que el padre apenas ve los rostros de sus hijos durante la semana. Se encuentra casi totalmente privado de la oportunidad de ser compañero de ellos e instruirlos. Pero el amor de Dios ha puesto un límite a las exigencias del trabajo. En su día, reserva a la familia la oportunidad de tener comunión con él, con la naturaleza y con su prójimo. La educación, páginas 250 y 251. Para el día de mañana, viernes 27 de agosto, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro Mi Vida Hoy, bajo el título Por el Sábado, iniciando en la página 296, y el libro La Primera Semana de la Tierra, Exaltad a Jesús como el Creador, tomo 3, página 46. Aquí estaré esperándote para repasar juntos la próxima lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. ¡Te esperamos!